Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth Álvarez y este es mi canal de YouTube. Y hoy vamos a cocinar y a celebrar porque estamos de aniversario. Estamos celebrando nuestro primer aniversario y estamos felices gracias a ustedes, a todos los comentarios que nos han puesto en el programa anterior, todo lo que me escribieron. Muchísimas gracias. Les quiero mandar un beso y agradecerles por todo y por tanto, porque lo hago con todo el corazón, únicamente para ustedes. Me divierto, me la paso increíble. Y hoy vamos a trabajar con un ingrediente secreto, que bueno, es de temporada, la calabaza. Por eso es que estamos así, celebrando este ingrediente tan rico. Vamos a hacer un delicioso pie de calabaza, el tradicional, pero este es el más fácil y el más rápido. Y vamos a hacer un late de calabaza para que disfruten su pie. Así es que acompáñenme, esto es Cocinando y Celebrando y estamos de fiesta. Y bueno, para nuestro delicioso pie de calabaza, les voy a dar los ingredientes súper fácil y sencillo. Vamos a poner una lata de leche condensada, que aquí ya la tenemos, una lata de puré de calabaza, dos huevos y bueno, lo que debe de llevar nuestro pie delicioso de calabaza son todas nuestras especias, que son canela, cardamomo, clavo, jengibre, nuez moscada, vainilla y jengibre en ralladito. Yo lo acabo de rallar, recién ralladito. ¿No saben qué delicioso huele? Y una masa para pie, que la venden en el súper. No se compliquen, ya todo está tan difícil que complicarnos para poner a hacer la masita. Ahora si gustan, ponen galletitas de estas de vainilla, las muelen en el procesador junto con mantequilla y lo van acomodando todo, 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 hasta que les quede su masita. Vamos a utilizar también para nuestro pie de calabaza, crema batida y nuez moscada por encima. Es súper fácil y sencillo. Bueno, acompáñenme, quédense a este programa, pie de calabaza y nata de calabaza solamente para ustedes, para celebrar. En nuestro procesador o licuadora, también lo pueden hacer en licuadora, ponemos nuestro puré de calabaza. Este puré de calabaza ya lo venden en unas latitas, hecho delicioso y si no, pueden poner ustedes a cocer la calabaza. Otro tip es que la pueden meter al microondas, le quitan todas las semillitas y el pelito que tiene la calabaza la meten al microondas en dos minutos, la parten y ya nada más levantan toda la pulpa. También esa es otra forma de hacer el puré de calabaza. Después de eso ponemos nuestra leche condensada. ¡Guau, vean qué rico! Deli, a los niños les encanta. Acompañado con un café, con un latte, con lechita bien fría, leche de almendras. Vamos a aprovechar lo que la temporada nos da. Vamos a incorporar nuestros dos huevos. Y aparte la casa huele delicioso, te los juro, huele a todas estas especias deli que vamos a poner. Las podemos poner en nuestro morterito. Miren, las incluimos todas aquí. Vamos a poner la canela, el cardamomo, el clavo, el jengibre y nuez moscada. Y vamos a agregar un poquito de jengibre natural. ¿Huelen? ¡Uf! Huele deli. No les puedo explicar este olor tan delicioso. ¿Vean? Así queda. Y ahora lo vamos a poner en nuestra mezcla. Esto es todo el sabor de nuestro pie de calabaza. Hay uno que ya lo venden, ya toda la mezcla, también la pueden utilizar, como les digo, lo más fácil y práctico. Vamos a recoger todas nuestras cucharitas. Las ponemos aquí a un ladito. Y agregamos la vainilla, que son 10 mililitros o una cucharadita de vainilla únicamente. Dejamos nuestro morterito. Ponemos nuestro procesador. Y prendemos. ¡Listo! Ahí está todo mezclado. Precalentamos el horno a 160 grados. Y lo vamos a dejar por 30 minutos. Vamos a poner esto a un lado. Vamos a calentar nuestra ollita. Prendemos nuestro fuego. ¡Listo! Nuestra ollita. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Vamos a llevar nuestra mezcla de calabaza con las especias, el huevo. Vamos a ponerlo aquí. Uno, dos, tres. Ya está listo. Apagamos fuego. Llevamos a nuestro pie. Ven el humito. Y vamos vaciando toda, 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 toda nuestra mezcla. Ponemos nuestro pie a 160 grados durante 30 minutos. Después lo sacamos, lo dejamos enfriar. Y va a estar listo para ponerle la crema batida y nuez moscada encima. Ya quedó nuestro pie de calabaza. ¡Ven qué bonito quedó! Lo vamos a poner aquí. Y súper fácil. Con su crema, la que tengan, como la consigan. Yo esta la compro y así me encanta. Podemos hacer unos montoncitos. Ponemos la cremita por todo nuestro pie. Corriendo. Terminamos de ponerle nuestra crema. Ya vieron qué fácil y sencillo. ¡Chuc! Listo. Después de que decoramos nuestro pie de calabaza con nuestra crema batida, vamos a ponerle nuez moscada. Si la tienen recién ralladita, vamos a ponerle un poquiz, 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 poquiz. Igual una latita de puré de calabaza, que lo venden en el super, me preguntan dónde lo compro en el super, en cualquier super, búsquelo donde están todos los enlatados y ahí lo van a encontrar el puré. No tiene nada de azúcar, es puré 100% natural. Vamos a usar todas nuestras especias. Canela, jengibre, pimienta, este lleva pimienta negra, clavo y cardamomo, miel maple, 100% de maple, a ver si la pueden encontrar que también es deliciosa. Y vainilla y nuez caramelizada para decorar junto con nuestra crema chantilly. Y ahora sí que eso va a ser a gusto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tener nuestra ollita prendida y vengan para que vean cómo lo hacemos súper rápido, fácil y sencillo. Vertimos la leche. Agregamos el puré. Podemos usar también canela. En una rajita de canela. También para que se aromatice más nuestra leche. Todo nuestro puré. Y vamos a poner todas nuestras especias. Jengibre. Canela en polvo. Clavo. Pimienta. Y cardamomo. Este me encanta el cardamomo. Es tan rico. Y lo usamos tan poco a veces el cardamomo que le da un sabor tan único. Y es maravilloso para todo nuestro aparato digestivo. Ayuda increíble. Vainilla. Esencia de vainilla. Nuestra miel. Maple. Y ahora sí con un batidor globo. Vamos, vamos, vamos a mezclar. El momento de la verdad. Partimos nuestro pie. Y con la palita. Sacamos. Apagamos. Listo. Ya tenemos nuestro cucharoncito listo para servir. Pero les quiero enseñar algo que conseguí. Encontré en el supermercado estos jarabes. Este es de calabaza con especias. Este es de calabaza con cheesecake. Y este es de calabaza con caramelo. Así es que, como se fijaron que agregamos muy poquita azúcar. Y esto es cero azúcar. No tiene nada de calorías. Vamos a ponerle un poquito. Están nuevecitos, ya vieron. Vamos a agregar un chorrito. A cada uno. Para que cada uno sepa distinto. Y así elijan su favorito. Los abrimos todos. Qué delicia. Y este va acá. Creo que a este le puse muy chirris. Y a este le puse mucho. Ahí está. Listo. Cerramos. Y ahora sí, vamos a presentar nuestros lates de calabaza. Que no quede duda que son de calabaza. Porque la calabaza va con todo. El próximo año hacemos sopa de calabaza. Que también queda deliciosa. Me llevo esto para acá para servirlo. Y ahora sí, vamos a ponerle un poco de calabaza. Listo. Vamos a agregarle crema batida. Ya la tenemos aquí. Esto es a gusto. Si no quieren, no se la pongan. Pero le da una cremosidad increíble. Bien calientito para este frío que ya se siente como cambia el clima. Listo. Y ahora agregamos nuez caramelizada. Nuestro topping. Lates listos. Lates listos. Pai de calabaza listo. Lo voy a probar. Ahora nuestro lates de calabaza. ¡Wow! Esto está increíble. Lo tienen que hacer. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Pónganme todos sus comentarios. Y toquen la campanita. No se olviden. Estamos trabajando para todos ustedes con todo nuestro amor. Les mando un beso grande. Feliz Halloween. Felices fiestas. Y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!